Todo Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y decíéndeme No me ignores Antes Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor